¡Suscríbete al canal! ¡Y tú! ¡Deja de despertar criaturas ancestrales caóticas! ¡Eso nunca sale bien, tío! ¡Oye! ¡Esta vez casi lo logro! ¡Tú lo has visto! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Dúchate, otaku! ¡Qué bien estar en casa por fin! ¿Sólo yo? ¿Yo mismo? ¿Y...? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Pero tú de dónde sales? ¿Que de dónde salgo? ¡Tío! ¡Tú eres el que acaba de entrar por la ventana de mi casa! ¡Sólo estaba corriendo hacia mi casa! Estaba deteniendo a Eggman de unos planes que tenía sobre unas ruinas antiguas Y luego estaba aquí, ¿vale? Solo me distraje un segundo Tengo muchas cosas en mi cabeza ahora mismo Venga, que te ayudo a levantarte ¿Eso has sido tú? ¡Rayos! ¿Tan pronto? ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Sonic! ¡Ya son casi las 10 de la mañana! Espero que estés listo para ese picnic que me prometiste ¿Qué? Yo no recuerdo haber dicho nada de eso ¡Oh! No te vas a escapar esta vez tan fácilmente, listillo ¡Uff! Ah, sí ¿Nuevo Sonic? Por favor, encárgate de los platos sucios ¡Ay! Por fin Puedo relajarme y desconectar un rato ¡Tío! ¡Pero qué demonios! ¡Acabo de decirte que te pongas a lavar los platos! ¿Qué? No, lo que hiciste fue mandarme a aquel picnic horrorífico con Amy ¿Pues qué haces aquí? Tío, relájate, ¿vale? Solo le he pedido a otro Sonic que lo haga por mí ¿Otro Sonic? Sepp, también podemos hacer lo del clon, ¿sabes? Eh, tíos, lo de los platos es un poco aburrido, así que... Vale, 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 a ver... Si nadie quiere lavar los platos o irse al estúpido picnic de Amy, todavía hay un montón de tareas que hay que hacer, ¿de acuerdo? Yo me quedo aquí limpiando la cocina Cuadruple, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y si quieres ver la parte 2, pues suscríbete, no sé a qué esperas! Esta animación ha sido creada por Mucher, echa un vistazo a su canal, está lleno de montones de animaciones geniales